Hubo una vez una princesa increíblemente rica, bella y sabia. Cansada de pretendientes falsos que se acercaban a ella para conseguir sus riquezas, hizo publicar que se casaría con quien le llevase el regalo más valioso, tierno y sincero a la vez. El palacio se llenó de flores y regalos de todos los tipos y colores, de cartas de amor incomparables y de poetas enamorados. Y entre todos aquellos regalos magníficos descubrió una piedra, una simple y sucia piedra. Intrigada hizo llamar a quien se la había regalado. A pesar de su curiosidad, mostró estar muy ofendida cuando apareció el joven y este se explicó diciendo Esa piedra representa lo más valioso que os puedo regalar, princesa. Es mi corazón. Y también es sincera, porque aún no es vuestro y es duro como una piedra. Solo cuando se llene de amor se ablandará y seré más tierno que ningún otro. El joven se marchó tranquilamente, dejando a la princesa sorprendida y atrapada. Quedó tan enamorada que llevaba consigo la piedra a todas partes. Y durante meses llenó al joven de regalos y atenciones. Pero su corazón seguía siendo duro como la piedra entre sus manos. Desanimada, terminó por arrojar la piedra al fuego. Al momento vio cómo se deshacía la arena. Y de aquella piedra tosca surgía una bella figura de oro. Entonces comprendió que ella misma tendría que ser como el fuego y transformar cuando tocaba, separando lo inútil de lo importante. Durante los meses siguientes la princesa se propuso cambiar en el reino. Y como con la piedra, dedicó su vida, su sabiduría y sus riquezas a separar lo inútil de lo importante. Acabó con el lujo, las joyas y los excesos. Y la gente del país tuvieron comida y libros. Cuando trataban con la princesa seriana y cantaban por su carácter y cercanía. Y su sola presencia transmitía tal calor humano y pasión por cuanto hacía. Y comenzaron a llamarla cariñosamente la princesa de fuego. Y, como con la piedra, su fuego deshizo la dura corteza del corazón del joven. Que tal y como lo había prometido, resultó ser tan tierno y justo que hizo feliz a la princesa hasta el fin de sus días.